Bueno, ya nos has enseñado antes, entre dos mosquetones, cómo te preparas un nudo con el que se pueda repelar. Con un solo mosquetón. Un dinámico. Un dinámico. Ah, él, he visto que antes ha hecho un dinámico porque dice que lo ha mirado por internet. ¿Te sabes hacer un dinámico ahí en el mosquetón? Bueno, te sabes hacer un dinámico a ver. Si me sale. Como medio ballestrink, o sea, casi un ballestrink. Es medio ballestrink, sí, sí. No, la diferencia entre el dinámico y el ballestrink es que uno se hace así, con los dos nudos en el mismo lado, y otro se hace en el lado sin vertidos. Pero realmente es que tiene media vuelta menos. Así y así, ¿no? A ver, yo lo hago en mes al automático. Uno es así y otro es así. No, no. Uno es así y el otro es así. Bueno, la ejecución... A ver, sí, hay formas de ejecutarlo. Lo que tienes que tener claro, una vez lo tienes en el mosquetón, verificarlo... Sí, que funciona, ¿no? Vamos a ver, uno sería... Bien, ¿cuál es este? No, es tensa, tensa. Este no es nada. No es nada. Vamos a ver. Es que esto tiene que estar al revés. Así. Esto es un ballestrink. Y ahora, pero el ballestrink, tal como lo tenías, entonces el ballestrink le quitas media vuelta y es un dinámico. Y es dinámico. Por eso se llama medio ballestrink, que es dinámico también. Pero tú, espera, espera. Sí. No, nada. No, porque la segunda vuelta la tienes que hacer en el sentido contrario. Ahí. A ver, ahora sí. Tienes que hacer las vueltas opuestas. Oye, vale, yo, no sé. A ver, hacerlo lento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sigue siendo nada. A ver, lo que tienes que hacer, si tú haces esto así, es decir, la cuerda que baja a la vertical, ¿vale? La tienes en el centro, el otro lo haces así, y de esto partes, cruzando, tienes el ballestrink y así tienes el dinámico. Vale, vale. Pero tienes que estar, tómate la referencia, tienes que hacer una palmerita. Sí, sí, sí. Con las dos verticales, las que bajan en el centro, en el centro, si haces una en un sentido y la otra en otro sentido, la has cagado. Entonces, esto va así, así, y tienes el dinámico. Las cuerdas que salen por fuera de todo el invento. A ver, taca, taca, y cruzado. Aquí es el dinámico, este es el dinámico. Y... Vamos ahora, sí. Pero si es el que te va la mano a ellos, Lucas. Y así. Yo lo hago así. Ya está hecho. ¿Cómo? Lo hago así. Ya está hecho. ¿Por qué? Poner la cuerda así. Y esta cuerda la ponen aquí. Y es aquí, ¿no? Por donde pasa el dedo. Entonces tienes que ver que se ha reversido. Sí, sí, sí. Entonces así estaría... A ver, voy a ver si me aseguro. La cuerda que baja, ten en cuenta... Bueno, sí, está en el centro, sí. Si le hago más larga... No, no, cojones. Cero. Tiene que estar en sentido contrario. Uno. Si uno está por detrás, el otro tiene que ir por delante. Y a partir de aquí, haces el vallestrinque, o haces el dinámico. Pero si haces... Pero no, no, los dos nodos tienen que ir de cargo. Un tema de ahora. A ver, esto parece el dinámico. No, 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 no. ¿Qué? Es el vallestrinque, el ratón. Mire, giramos hacia adentro. Aquí es dinámico y aquí es vallestrinque. ¿Vale? Dos orejitas de ratón. Sí, pero esa es buena. Esa es buena. Volcamos para adentro. Si lo metemos aquí es vallestrinque, si lo metemos aquí es dinámico. ¿Ves? Hay muchas maneras y al final... Sí, pero tómate una referencia. Es como para las de guía. ¿Vale? Entonces, una vez tienes dos orejitas, si pones así es vallestrinque, si pones así es dinámico. Ahí está. Entonces, una consideración importante del dinámico. Una vez ya lo tienes ejecutado... ¿Vale? El dinámico es un nudo que tiene que trabajar siempre con las dos cuerdas paralelas. Tú no puedes ratelar así, como estamos haciendo ahora. Primero porque retiene mucho menos y segundo porque la cuerda se ríe. Se ríe enormemente. Como tengas esta cuerda atada, abajo, va a acabar. Entonces, no termines de bajar. Hay que trabajar así. Entonces, si tú quieres una seguridad tradicional, como el macha, que hemos explicado antes, es el único caso que conviene más ponerlo arriba que abajo. Entonces, tú lo pones arriba el macha, conectado a tu... Porque, realmente, si pierdes el ocho, vas a utilizar el dinámico. Es el único recurso que vas a tener. Vale, hay dos machas. El macha bidireccional, que es este, que puede trabajar en este sentido o en él o en el otro, indipuntamente. O el unidireccional. El unidireccional, si tiene que trabajar hacia abajo, pues el cabo de abajo lo pasas por dentro del otro. Vale, y el monocetón lo pillas aquí. Este es unidireccional. Este muerde más. De aquí, ¿no? Muerde más, pero no te va a dar más. Muerde más, pero... No, no, sí que te deja subir. Claro que te deja subir. Entonces, ¿por qué se lo puede hacer? Pero, cuesta... Bloquea más. Va más duro después para... Para soltarlo. Pero, bueno, si... Como los cordinos a veces, depende del antro relativo entre la cuerda y el cordino, pues te bloquea o no, pues conviene decidir qué sistema te gusta más. Entonces, ¿cuántos milímetros de menú? Yo ahora voy con el dinámico, porque como estoy en marcha, pero conviene con un mosquetón adicional, ¿tenéis alguno por aquí? Sí. Toma. Ya está, ya está. Pues esta cuerda la pasas por aquí y afuerzas a que la geometría del dinámico sea la correcta. Vale, vale. Entonces, nada, la verdad, simplemente yo desbloqueo de aquí y voy bajando. Bajo de dinámico, ¿eh? No bajo de macha. Pero si suelto de manos, cuando esto se me alarga, pues ya me retiene el macha. Vale. Pues eso, que hay que tener en cuenta que tiene que trabajar para arriba. Si tú vas así con una mano y la otra aquí, no te está deteniendo y se te enreda.